Los niños tendrán el peor día de sus vidas Porque sobrevivirán sin tecnología por 24 horas La niñera Valeria les quitará sus teléfonos Y los ensegrará en una mini prisión Porque no podrán utilizar ningún dispositivo electrónico Mientras cumplen con los retos Comenzando por Hacer la tarea Valeria, la niñera les pondrá un problema matemático Que tendrán que resolver Y el primero en terminar la tarea se ganará Un día en tener un parque de diversión Ok niños, hoy vamos a tener matemáticas ¿Están listos? Vamos a resolver algunos ejercicios ¿Pero cómo no vamos a resolver los problemas? Pues usen los dedos así como hacían antes Bueno, ¿y cómo se usan los dedos? Ok, ok Bueno, este va a ser el problema que vamos a resolver ¿Tú sabes? Creo que no Pero si yo no sé multiplicar Yo solo me aprendí la tarea del 1 Bueno, no importa Hagan su mayor esfuerzo Oye Luna Luna ¿Nuestra métodora para seguir sumando? Mientras los niños se esfuerzan haciendo ese cálculo matemático Yo les contaré de Honkai Star Rail Es un RPG totalmente gratis En el que viajarás a bordo del Expreso Astral Un tren espacial que te llevará a diferentes planetas Mientras conoces nuevos personajes y salvas al mundo Esta nueva entrega de los creadores de Genshin Impact y Honkai Tercero Está de aniversario Por eso acaban de lanzar la actualización 2.1 con la que podrás disfrutar de muchos eventos especiales Unos de ellos son la Cosmodicea Y el parque temático de los estudios reloj Lugares especiales en los que podrás participar en muchos sorteos Y obtener grandes recompensas Conocerás nuevos personajes como Akerun Una chica misteriosa y reservada con grandes habilidades de pelea Pero que no te confunda su belleza Porque es realmente ágil y muy peligrosa Especialmente cuando usa la katana Y seguro podrás recordarla como la Shogun Raiden de Genshin Impact Además también podrás conocer a Aventurino Un experto comunicador que ama las apuestas Y eso no es todo Honkai Star Rail tiene preparada una exhibición en línea En la que sus jugadores podrán ganar premios Ver películas en tiempo real y mucho más Este juego es increíble Descárgalo ya mismo yendo al primer link de la descripción Y usa el código que ves en pantalla Para obtener nuevos personajes Y 50 Hades estelares Sin olvidar que solo por unirte a esta nueva aventura Obtendrás 20 gachas gratis Y 1600 Hades adicionales Vayan ya mismo a jugar Mientras yo veo cual de los niños resolvió el problema matemático Yo recuerdo haber hecho este problema Pero no me acuerdo Yo recuerdo matemáticas justo por este mismo tipo de problemas Es una trampa Necesito mi teléfono para poder resolver esto Ya resolví nuestra Está muy bien Estrella Gracias ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? ¿Qué le estaba utilizando? Estrella, eso es trampa ¿Tú sabías que eso es tecnología? No lo pueden usar No, solo dijeron los celulares No dijeron nada más Lo siento Estrella, pero ya perdiste Igual ni lo quería Sacar agua fue de las parques diversiones Aventureros Estrella fue la primera eliminada por usar calculadora en el primer reto Lo sabía, Estrellita es una tramposa Que decepción Vamos con el siguiente reto Que es cocinar sin tecnología Pero lamentablemente las cocinas son tecnológicas Usan electricidad A ver como resuelven los niños y hacen un huevo Les vamos a mandar leña para que lo hagan a la antigua Y me dijeron que tenían hambre Así que buena suerte, niños ¿Por qué tenemos que hacer esto? Pues pidamos comida ¿Por domicilio? Sí No podemos usar teléfonos Esa es tecnología Sí, es cierto Oigan, oigan Valeria me quitó el celular ¿Ustedes saben de algo? Al parecer ya estás en el reto, Faco Y son 24 horas sin tecnología Bueno, bueno ¿Qué toca hacer? Recasionar agua frita ¿Qué más? Pues no sé cómo lo haremos Como en las películas Hay que frotar los palos y las leñas Para poder sacar el juego ¿Qué? ¡Aburrido! ¡Aburrido! ¡Ah, esto caza mucho! ¡Mi madre ya me duele! ¡Mami! Yo, sí Ay, no ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Guau! Yo no me hubiera atrevido a eso ¡Dejen su like! Ustedes se han portado muy bien No han usado tecnología hasta el momento Pero me sorprende lo que Chuito hizo Así que ¿Cuál es el siguiente retorno? Pensé que utilizarían la tecnología de la cocina Lo están haciendo bien Hay que subir la apuesta Uy Y yo tengo algo que los hará sufrir Miren este video que tengo de Paco aquí sacándose los mocos ¡No! Te lo voy a enviar a Valeria Y le voy a decir que lo suba en la cuenta de Paco Ya que ella tiene sus teléfonos No, no va a aguantar Paco Sí Esa es la idea Muy inteligente Él no va a querer pasar vergüenza delante de todo el mundo Ah, Paco, mira lo que tengo ¿Qué? ¿Ese yo no soy? Y lo voy a enviar a Reds No, 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 por favor, no, no Sí Ay, mira quién vio la historia Danielita Agustillos No, no, dámelo, dámelo Ay, Paco Listo ¿Qué? Acabas de usar tecnología Perdiste el reto Bueno, no importa Por lo menos mi dignidad está a salvo Aventureros El plan salió a la perfección Paco perdió el reto Vamos, perfecto Se los dije Paco no soporta el escarmiento público ¿Y saben qué? El siguiente reto será Encerrar a los niños en la sala de juegos de la casa Vamos a llenar la habitación de tentaciones Nintendos por todos lados y pantallas Con muchos colores y juegos Pero eso no lo saben los niños aún Lo haremos pasar por desapercibido para que sea una trampa Veremos cuánto aguantan ellos Uff, hasta que por fin llegaron ¿Y ahora qué vamos a hacer acá? Pues los traje a la sala de juegos Pero deberán sobrevivir la próxima hora encerrados aquí Pero recuerden No pueden usar nada que tenga tecnología Eso parece fácil Bueno, si tú lo dices No podrán utilizar tecnología Así como este control Buena suerte, niños Es que ¿cómo no cae la tentación de esto? O sea, Mario Kart, mi juego favorito Bueno, chistos, si quieres ven a jugar con nosotros No, no, no Acuérdate que no podemos hacer eso No podemos utilizar la tecnología Sí, chumbito Oh, sí, es cierto Con las ganas que tenía de jugar Mario Kart Solo tenemos que soportar una hora Entonces, ¿podemos jugar billar? No, Luna Con la niñera tal vez puso una bola de billar de tecnología No es cierto, puede tener algo de tecnología Ni siquiera podemos jugar ping pong Tal vez las raquetas también tengan tecnología Qué divertido Dios todopoderoso y eterno Ya no, Juan No, 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 Chubito Un Chubito No, 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 no No la cargas Hola, chicos Ya pasó una hora de este reto Creo que esto Supera el reto ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Buencitos, tortitos! ¡Ay! Bueno, no importa Igualmente se pierde y se gana ¡Vimos! ¿Viste, Chuito? Lo pudimos superar Los niños han aguantado más de lo que pensaba Se merecen una recompensa Sabemos que tienen mucha hambre Así que van a ir del shopping a un mercado Y podrán comprar todo el helado que quieran Niño, niño Esperemos qué pasa ¿Y ahora dónde vamos? Vamos a ir al supermercado ¿Y eso para qué? Los aventureros les quieren dar un regalo Pues porque pasaron en el reto Solo que queda un poquito lejos ¡Ey! El primero que llegue al supermercado Se comenta los helados ¡Ey! Por eso fue que espiamos un taxi Pero no se puede Entonces vamos corriendo ¡Vamos! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! Ya perdieron, perdieron Pero ¿por qué si yo llegué primero? No, yo llegué primero No importa Igual perdieron los dos ¿Pero por qué? Pues porque eso es secreto No, no puede ser Yo quería mi helado Igual ya lo puedes coger Ya perdiste ¡Me vengaré! ¡No se metan con mi helado! Aventureros Perdieron Chubito y Luna Lo que no me esperaba Era que perdieron los dos al tiempo Mira eso Matamos dos pájaros De un solo tiro Pensé que no iban a caer Porque era fácil darse cuenta Pero... Lo siento, niña ¡Ey, panda! Solo quedan dos Buenísimo, porque le acabo de decir a Valeria Que el próximo reto es Lavar sin tecnología Estas niñas seguramente nunca en su vida han lavado a mano Como lo hacían las abuelitas Así que le pedí a Valeria que las ensuciara Y veremos cómo van a limpiar su ropa Hola chicas ¿Qué hacían? Nada, que aburridos Sí, porque no hay tecnología Ay, pues yo les iba a preparar unos pastelitos No sé si quieran No, gracias Quedan demasiado ricos, ¿no? De verdad Que no, gracias Toma No, ¿qué haces? Uy, lo siento Pero ¿por qué haces eso? Mira, no se ensuciaste todo No, y la camisera no iba Ah, quieren quedar así Deberán ir a lavar su ropa Yo me voy Espero la la... Vamos a la lavadura Ay Es tecnología Nos toca lavar la mano Esto no se tiene que quedar así No, estoy contigo Sí Me voy a vengar de Valeria y de mis hermanos Sí Esto no era parte de eso Solamente teníamos que vivir sin tecnología No lavar ropa Ay, sí, qué aburrido Ya chicas, ¿qué hacen? Lavar Ah, ya ¿Y por qué no utilizan la lavadora y la más rápido, más sencillo? Porque es de tecnología Ah Está Ya, por lo tanto Bueno, yo quiero ver que eso no quede ni con una pista de... Veo que ya casi acaban Que quedó limpio Les dejo eso de ver acá por si lo quieren utilizar Cualquier cosa pues ahí lo tienen Ok Me dejaré eso bien limpio No quiero ver jabón ni nada en esa ropa Ajá Y ya creí que vamos a caer en su trampa Sí No, tú lo hicieras Lucas ¿Es Lucas su hijo? ¿Debe estar llamando a ti? No, a ti ¿Y por qué a mí? No, igualmente no podemos contestarle porque... Sí Sí Qué raro, ¿cierto? Sí ¿Por qué estaría llamando el guata? Y si ya... Y si ya lo cojo No, no, no podemos contestarle Pues ya vamos a terminar Sí ¿Qué es esto? Esto es muy extraño Que llamaran los dos al mismo tiempo Sí, no entienden nada Yo creo que están haciendo bromas o cosas así ¿Qué es esto? ¿Ese año? ¡Sí! Yo le maté No, yo le voy a contestar No, yo No, yo Sí, está bien las dos Qué piola hablar con las hermanitas de Shola Aventura Hola, niñas ¿Qué haces llamándonos? ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! Me vieron ¡Uh! Me vieron ¡Ah! Con eso no se juega Ayer ya había pensado que era Fede Sí, ya me había emocionado No me da risa Esto es trampa ¡Para ella! Sabía que no iban a aguantar 24 horas sin tecnología Pobrecitas niñas ¡Ay, cuidado! Un día sin tecnología No saben nada de la vida Sabíamos que no iban a rechazar una llamada de Fede Así que cayeron en la trampa perfecta Para que vean No pueden estar mucho tiempo en el teléfono Ni jugando videojuegos Hay que vivir la vida real No, eso no se vale Así no se puede hacer un reto con ustedes Ay, sí, sí Puro bla, bla, bla Chao, niña Aburrida Y lo logramos ¿Sabes qué? Yo sí pensaba que era Fede Yo también Tengo una idea ¿Y si retamos a nuestros hermanos a que cambien de cuerpo con Fede y Gianni por 24 horas? Sí, me gusta mucho la idea Pero solo si este video llega a 300.000 likes Así es, así que denle like ¡Denle like! Perdimos ya que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!